¿Y para ustedes qué significa el Pride Festival hoy? Como que demostrar un poco de orgullo y hacer un día de fiesta. Es algo que tenemos que celebrarlo. Este día lo celebramos en grande, pero siempre hay que celebrarlo todos los días. Para mí hoy Pride es un momento de orgullo, de ser representado, de poder verme en una cultura popular sin tener que esconderme. ¡F.I.U! ¡F.I.U! Estamos por el matrimonio homosexual, en fin, el día lunes es la promulgación en el Palacio de la Manera de la Unión Civil. Y nada, estoy en Miami, es el orgullo aquí, feliz de estar acá. El derecho de amar libremente, sin tener que esconder su forma de ser, feliz de estar acá. ¡Los Machos! ¡Los Machos! y los machos. ¡Here we go! ¡Happy Friday Miami! Nicaragua, Venezuela, Francia De México ¿De Chile? ¿De Miami? De Puerto Rico